Clínica Veterinaria Huesos, vacunación, diagnóstico por imagen, análisis clínicos, cirugías, peluquería y baño canino. Alimento para todo tipo de mascotas, farmacia y accesorios. Horario laboral, lunes a sábado de 9 a 20 horas. Teléfono 470-9931. Clínica Veterinaria Huesos, Plaza 19 de Noviembre 83, La Plata, Buenos Aires. Clínica Veterinaria Huesos, Plaza 19 de Noviembre 83, La Plata, Buenos Aires.